Un cristiano que no es sal de la tierra y luz del mundo no es fiel a su vocación, que debe ser vivir según el corazón de Dios. Así lo manifiesta el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. Don Francisco Cerro reflexiona sobre el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar que la Iglesia celebra este domingo. Los sueños se construyen juntos. Es el lema del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, pero también es el título del escrito de esta semana del señor arzobispo de Toledo. Ante la celebración del próximo domingo, don Francisco Cerro reconoce que un cristiano que no está presente como sal de la tierra y luz del mundo y se queda en las sacristías no está siendo fiel a su vocación, que es la de vivir en el mundo según el corazón de Dios. Inspirado en las conclusiones del Congreso Nacional de Laicos y en la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, el lema de este día nos invita a soñar y a construir juntos. Así lo reconoce el prelado toledano cuando aborda estas tres claves y explica que por el bautismo todos estamos llamados a soñar con otro mundo, con otra sociedad y con otra vida cristiana más plena y evangelizadora, que sea realmente sal de la tierra y luz del mundo. En su escrito advierte que ante un mundo que parece destruir todo, marcado por la cultura de la muerte, los cristianos no podemos vivir en la constante crispación, sino que debemos ser un modelo de unidad y de paz. Y por último habla de soñar y construir, pero juntos, alcanzando la sinodalidad. Y en este aspecto destaca el papel que ha jugado y juega la acción católica en nuestras iglesias, viviendo la vocación laical de una manera organizada y fecunda. Concluye su reflexión señalando que el sueño de una iglesia sinodal se traduce en una iglesia en salida, que busque crear puentes de diálogo, para que juntos hagamos realidad los sueños de Dios para la humanidad.